Hoy vamos a darnos el traguito en nombre de Richard Camacho Mmm ¡Rico! Otro trago en nombre de Richard Otro trago en nombre de Richard ¡Ya para, ya! Te dije prueba, no acabatelo Otro trago en nombre de Richard Camacho ¡Qué buen servicio! Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Cheneco Blog En esta ocasión voy a hacer una video reacción de Richard Camacho Así que no te la pierdas que está durísima Y este trago va al nombre de Richard Camacho en su cumpleaños Así que Richard, bendiciones en tu cumpleaños Y que tus sueños sigan creciendo Para que así sigas ayudando a tu familia Ya tu chave Vamos allá Wow, esa canción que vi ahorita en el video No la he visto yo No la he escuchado él cantándola Voy a tener que reaccionar a ese video Mi opinión es perfecta para llegar a la final Canta muy bien Baila muy bien Puede ser el líder de una banda Yo desde que empecé la banda Wow, eso que dijo Laura Pausini Es increíble Que venga de un artista como ella Tan grande Y que te diga que Richard Camacho Canta bien Baila bien Y que puede ser el líder De una banda Es algo muy Pero muy significativo Para él me imagino Y hasta yo me sorprendo con eso Porque Richard es muy duro Muy duro Ustedes lo saben Nunca he estado seguro De mi talento De lo que podía hacer Y ahora es una cosa bien diferente Porque cuando eliminaron a mi hermano Eso me empujó más Para seguir adelante Y seguir luchando Para eso Ay hombre Que triste debe de ser para él Que ellos dos fueron A las audiciones De la banda Junto Con un sueño Y Nada más Elijeron a uno Pero Por eso tú Cada vez que te cierren una puerta Tú tienes que tocar otra Porque Hoy en día El hermano está filmado Con Mark Anthony Por lo que me han dicho Y está rompiendo Joshua Camacho Yo le prometí Que iba a estar en la banda Y estoy cada día Más cerca De cumplir esa forma Esa por él Yo quiero lograr Con la banda Hacer mis sueños Realidad De ayudar a mi familia Y de sacarlo De donde están ahora Y quiero ya que descansen Quiero que ya tengan Ese tiempo libre De disfrutar de la vida Wow Y lo cumplió Mi gente Lo cumplió Dios lo bendijo Porque Hoy en día Me imagino que Richard se encarga De toda su familia Ya que le está yendo Al grupo Súper bien Y los artistas Ganan Ganan súper bien También Y Pero así como ganan Así como ganan mucho Se mata mucho Lo que es ensayo Lo que son Aprenderse la letra De las canciones Grabar video A las 2 Y a las 3 De la mañana Es muy complicado Mi gente Los viajes Hay momentos que me imagino Que ya ellos No soportan más Viajar tanto Y que quieren descansar Es muy complicado O sea que El chico se lo merece De verdad que sí No Richard Camacho Nada más Todos los de Ciencias Se lo merecen Las razones por las cuales Richard debe estar En la final Es Hoy todas las noches Nos presenta su mano Ha sido el que más Ha evolucionado Durante todo el programa Y ahora mismo Está a un nivel Bastante alto Esta es mi última Oportunidad De enseñar Escucharon lo que dijo Ricky Martin Y Alejandro Sanz Por eso yo siempre Resalto el talento De Richard Y no es porque yo Porque sea El favorito 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 Mío No Porque Tres de los favoritos Míos de Ciencio Por la manera De cantar Son Richard Christopher Vélez Y Joel Pimentel Entonces Pero Pero Eso no quiere decir Que uno no le vea El talentazo Que tiene Richard Camacho O sea Un talento Que él puede ser Hasta solista ¿Me entiendes? Y muy duro El chamaquito Muy duro De verdad Que en verdad Amo la música Esto es lo que yo hago Lo que quiero hacer Y lo que Seguiré haciendo Por el resto de mi vida Bien Richard Bien 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 Richard Camacho Si quieran ahí Como Locutor Tengo que meterle De una vez al intro Quisiera regresar El tiempo Y cambiar Elrores Ok Si te todo Fue mi cultivo Y te hace dolores Espero que devolverte Y tengas Intenciones Que bonito Tuvo eso ahí Que bonito Ese juego vocal Señores Yo Ok Aquí dice el título No me hubiese percatado Que dice Sorry De Richard Camacho Yo no me hubiese percatado De eso O sea Él va a cantar La canción De Justin Bieber Fit J Balvin Hoy estoy aquí Extrañándote Duro Richard Wow ¿Vieron ese Eso golgueo Ahí Allá arriba Increíble Increíble Richard Camacho Ahí agarró Hizo un falsete Mi gente Saben que Me encanta De los chicos De Ciencio Que están preparados Todos Todos ya están Están preparados No son chamaquitos Novatos Señores Ya Se le podría decir A Ciencio Novato Era cuando estaban En la banda Que ahí estaban Aprendiendo Estaban cogiendo Clases de canto Voces Y todo eso Pero Hoy en día Cada uno De los integrantes De Ciencio Son Artistas Profesionales Ok Tú por mí Morías más No solo Es física Había química Ya Yo te llamaba Y no querías Contestar Ya Sé que fui con ti Y no te supe Valorar Entenderme Es que lo olvidas Ok Se fue con la parte De Que si no paso De repente J Balder Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Estamos súper activos Duro La gente Se lo está gozando Muchísimo Ah por ahí Vemos Creo que sé No veo bien Porque estas luces Me están dando En lo mismo En la misma cara Creo que sé Joshua Que está ahí No lo veo bien En realidad No lo veo bien Solo espero Que me perdone Solo espero Que me perdone Cause I'm La, 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 la Oh, oh, oh Duro Esta canción me encanta Tengo tantas ganas De amarte No, oh Is it too late I say sorry Wow Que bonito ahí Sorry Duro ese sentimiento Desde ese entonces Se le veía la voz A Richard Que con sentimiento Saben Ahora él es mucho más profesional Pero ahí ya se le veía Como esa potencia En la voz Lo único que sí Que no me gustaba Era su look En ese momento A mí no me gustaba Si a ti te gustaba Déjamelo en los comentarios Pero no me gustaba Para nada Ese moñito Ahí arriba Ay no, 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 no Yo lo veo Con más flow A él Con el pelo rojo Con el pelo corto Pelos rojos O con el pelo rubio Con el cabello corto Lo veo como más Tú me entiendes Con más flow Pero así ese moñito No, parece No sé Richard ¿Qué pasó? Duro Richard Camacho Duro Ah, ok Si es Si es Joshua Ok Dale Joshua Tiene como Como un flow A Michael Jackson ¿No? Tiene como ese flow A Michael Vamos a ver Qué dicen los jurados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí Laura Se fue a bailar Con tu hermano O sea Es que tú me pones loca Tú me pones loca Tú me pones loca Ay, está pasando Laura Pazzini Antes Antes Que el jurado Hable Voy a decir yo Lo que pienso Para ver si 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 lo que yo digo Combina con lo que va a decir Uno de los jurados O no sé si los tres Para mí la interpretación Estuvo genial La de Richard Ahorita ¿No? Es una Es una Al principio No me gustó mucho Como entró Creo que entró Muy bajito Señora Acuérdense que Dando Mi punto de vista Ya Para que no haya Haters Y gente que empiece A criticar Pero creo que después Que él empezó Así como medio Bajitico Empezó ya A arrancar O sea Empezó a meter mano Como es Como dicen en mi país Empezó Duro 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 Eh Y se come el escenario Richard se come Totalmente el escenario Que me refiero con esto Que un tipo suelto No tiene vergüenza Para nada Me entiendo Una vez que ya Él como que se encuentra Ya el escenario Es del completico Y eso es algo Impresionante Porque no todos los cantantes Se comen el escenario Hay artistas famosos Señores Que el día de hoy No dominan un escenario Para que lo sepan Y Richard Excelente interpretación Flow Lo hizo perfecto Para mí Muy duro Richard Camacho La verdad Ya te lo dije Te lo he dicho también Alguna vez que nos hemos encontrado Por los pasillos Que yo creo que la evolución Que has tenido Ha sido impresionante Y Lo único La primera frase Yo no sé por qué La has cantado así Como con la nariz Muy metida Pero el resto Es maravilloso Y yo Bueno No sé si están dándose cuenta Que Alejandro San Le dice La primera frase A eso es a lo que me refiero Cuando él empezó Él no empezó tan bien Cuando empezó a cantar la canción Pero después se soltó Vamos te veo directamente En la final Y ya Gracias Está pasado Empujando a Laura Pausino Ahora yo no sabía Que Laura Pausino Era tan Tan linda Así como que O sea no Se le ve Hay gente que tiene El papel de artista Por ejemplo Como Ricky Martin Que está como así Como derechito Y sigue siendo como artista Ella no Ella es como media Soy loca Soy artista Pero soy loca Soy normal Eso me gusta Es que yo no puedo decir nada más O sea Ricky Ayúdame tú Porque yo me pongo Sí verdaderamente Yo no sé más Qué decirte a ti ¿Qué tengo que decirte? Estás perfecto Desde la cabeza Al pelo Hasta el pie Vieron mi gente Y eso que yo no Es la primera vez Que veo esta presentación Y no me equivoco Yo le dije Que él lo hizo excelente Perfecto Lo mismo acaba de decir La chica El baile Yo no sé cómo lo haces Pero tú eres perfecto mi amor Gracias Gracias mi amor Que vea Y ahora qué No se ha tomado la pastillita No se ha tomado la pastillita Un buen café Mira ¿Qué te puedo decir? No Ay Dios mío Que fue lo que se tomó El Laura Pausini Un ultra mega café La semana pasada Nos llevaste a un buen nivel Y esta semana Lo has mantenido Así que Muy bien loco Gracias Gracias Bueno Ahí vimos A los jurados Dando su punto de vista Sobre Richard Camacho No hay más que decir Ya mi gente Al que le diga a usted Que Richard Camacho No canta O que sobra en Ciencio Agarre un bate Y pégueselo en la cabeza Porque Richard Camacho Es uno de los integrantes De Ciencio Más completo No lo digo yo Lo dice Alejandro Sanz Laura Pausini Y Ricky Martin Así que ya tú chave mi gente Si te gustó la video reacción Dale me gusta Suscríbete Que me ayuda muchísimo Dale like Activa la campanita De notificaciones Y nuevamente Feliz cumpleaños A Richard Camacho De parte de Xeneco Blog A Richard Camacho Gracias por ver el video.